hoy les voy a enseñar a hacer esta kiti es tamaño pequeña vamos a usar hilo armonía y un gancho de 2 milímetros vamos a empezar por las manitas hacemos un anillo mágico de 6 puntos en color blanco en la segunda vuelta hacemos 2 puntos en aumento por 2 veces nos van a quedar 8 puntos tejemos de la vuelta 3 y la 5 los 8 puntos en la vuelta 6 vamos a cambiar a color rosa y tejemos los 8 puntos en la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos y una disminución y nos van a quedar 6 puntos para las piernitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos en color blanco en la segunda vuelta aumentamos a 12 puntos tejemos la vuelta 3 y 4 los 12 puntos en la vuelta 5 vamos a cambiar a color azul y tejemos los 12 puntos y y y y y y y en la vuelta 6 vamos a unir las dos piernitas y nos van a quedar 24 puntos en la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos y un aumento por 6 veces y nos van a quedar 30 puntos tejemos la vuelta 8 y 9 los 30 puntos en la vuelta 10 vamos a hacer 3 puntos y una disminución nos van a quedar 24 puntos tejemos la vuelta 11 los 24 puntos y en la vuelta 12 vamos a tejer solo la hebra trasera en color rosa los 24 puntos en la vuelta 13 vamos a hacer dos puntos y una disminución y nos van a quedar 18 puntos tejemos la vuelta 14 los 18 puntos En la vuelta 15 vamos a unir las manitas y la vuelta 16 la tejemos normal nuestros 18 puntos y ya tenemos el cuerpo. Le vamos a hacer los tirantes. A su overón con curas cadenas. Para la cabeza vamos a hacer 6 cadenas y en esas cadenas haremos 12 puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 aumentos, 2 puntos, 3 aumentos, 4 puntos, 1 aumento y nos van a quedar 18 puntos. En la vuelta 3 haremos 1 punto y 1 aumento por 2 veces. Tejemos 3 puntos, 1 aumento. Haremos 1 punto y 1 aumento 2 veces. 9 puntos, 1 aumento y 1 punto. Nos van a quedar 24 puntos. En la vuelta 4 hacemos 1 punto, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento, 4 puntos, 1 aumento, 2 puntos y 1 aumento 2 veces. 5 puntos, 1 aumento y 2 puntos. Nos van a quedar 30 puntos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos y 1 aumento 2 veces. 5 puntos, 1 aumento, 4 puntos, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento, 8 puntos, 1 aumento y 1 punto. Y nos van a quedar 36 puntos. Es para que nos de una forma ovalada. Dejemos de la vuelta 5 a la 11 los 36 puntos. Y en la vuelta 12 empezamos las disminuciones hasta cerrar. Los ojitos van entre la vuelta 8 y 9 con 5 puntos de separación. Para las orejas hacemos en un anillo mágico 6 puntos. En la segunda vuelta se basa un punto y un aumento por 3 veces. Nos van a quedar 9 puntos. En la vuelta 3 son 2 puntos y un aumento por 3 veces. Nos van a dar 12 puntos. Y en la vuelta 4 tejemos los 12 puntos. ¡Suscríbete al canal! Por último vamos a hacer el monito. En un anillo mágico sin cerrar vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 4 puntos altos dobles, 3 cadenas, punto deslizado y repetimos 3 cadenas, 4 puntos altos dobles, 3 cadenas y punto deslizado. Cerramos bien el anillo mágico y ya nos queda el moño. ¡Gracias! ¡ absurdos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.